de la banda tilando. ¿Ya veis que este es tilando? ¿Por qué? Porque mi casa está. Entonces yo, yo tengo esta, esta banda que se llama tilando. Pero, pero mira mi casa que es bonita. Porque mi casa tiene una mesa, otra mesa, las dos. Una mesa delante, otra mesa muy pequeña. Y, y tengo todo. Tengo muchas bandas. Yo ya sé, pero, pero ahora más tarde voy a enfrentar a Tano. Esa, yo, muy lante, yo te lo voy a enfrentar. Adiós. Adiós. Hasta mañana. ¿Y cómo se come el cilantro? Con las manos. A ver. Mira. Si te gusta este video, dale like y a la campanita. Adiós. Hasta mañana.